Hola, ¿qué tal? Esto es Jota de Tecno y vamos a mirar cómo optimizar bien el sistema operativo Básicamente vamos a usar tres programas Hay un montón más de programas, siéntanse libre en los comentarios de este video poner los que particularmente usan ustedes Pero bueno, yo por lo general uso unos programas en particular que me parecieron interesantes Vamos a ver tres Este programa se llama así, Onix Ustedes chequeen de que si estos programas corren en Lion Este en particular, yo ahora estoy corriendo en Snow Leopard Calculo que si no lo es, lo va a estar en un breve tiempo este programa Es un programa muy actual que siempre se está actualizando Así que seguro que ya debe estar para Lion Pero la verdad que desconozco Acá lo que nos preguntan, esto si nunca lo hicieron es recomendable que lo hagan Esto es un chequeo que hace del disco Yo le voy a poner que no porque ya lo hice Es para asegurarse de que el rígido esté funcionando bien y esas cosas Yo le voy a dar cancelar Y esto también chequea de que el arranque del sistema funcione bien Yo ya lo hice así que lo voy a poner cancelar también Pero es importante que aunque sea una vez Cada tanto chequeen esto Bueno, acá les voy a pedir la contraseña de administrador de ustedes Y después, bueno, estas son todas las tareas de mantenimiento que podemos hacer Acá podemos poner, bueno, esto de verificar es lo que acaba de decirnos el programa Como para, por eso si nos arrepentimos podemos venir y hacerlo Después tenemos ventana de mantenimiento En donde podemos limpiar todas estas cosas Scripts Podemos ir a la ventanita de limpieza Las que yo más uso son estas Las de limpieza, por ahí de hecho prácticamente la que más uso Y acá podemos hacer que justamente limpie el sistema operativo Todas estas cosas que están tildadas Borra cachés Usuarios La caché de todo lo que sea del usuario Internet Las fuentes Renueva bien las fuentes Las pone bien El registro de la máquina También vuelve todo a cero Así que esto es importante que de vez en cuando Hagan esta limpieza del sistema En utilidades Tenemos otras cositas que podemos hacer Poner la operadora que borre o borra seguro Bueno, diferentes Procesos que podemos hacer En automatizar también Borrar todas estas cosas Acá tienen parámetros Para activar o desactivar Algunas funciones como Ocultas del sistema operativo Algunas cositas que por ahí no se encuentran En el sistema Y acá bueno, lo pueden activar o desactivar Del doc Diferentes cositas ocultas que le pueden activar Este, al sistema Así que esos serían parámetros Como para modificar el sistema A su gusto Y bueno, una vez que hacen esto Limpieza por ejemplo Una vez que tildan todas las cosas Simplemente dan a este botón Ejecutar Y van a empezar a hacer la limpieza Lo mismo con todos Van a utilidades O van a personalizar O lo que sea Cuando terminan De tildar todas las cosas Que le interesen Ejecutar Y lo va a hacer Así que bueno, es un programa Muy sencillo Y realmente es De los mejores programas De limpieza Del sistema operativo ¿No? Otro programa muy interesante Muy bueno Es este Que se llama CleanMyMac Este sí Sé que está para Lion Ya la última versión Es compatible Para Lion Que de hecho Es la que yo tengo instalada Acá ahora Aunque estén en Lonely Pero igual se puede usar Esta aplicación También es muy buena Está muy buena Sobre todo Porque aparte de limpiarnos La máquina De todas las porquerías Que va a generar El sistema operativo También Nos puede borrar Como ya sabrán En los Todos los sistemas operativos De Apple Son multilinguajes No son como por ahí Windows Que por ahí son Para determinados lenguajes Y si uno se quiere bajar Un Windows en X idioma Hay que bajárselo Específicamente en X idioma No Acá Hay un único sistema operativo Una única versión Está en todos los idiomas El tema Es que cuando instalamos El sistema operativo Se instalan Todos los idiomas Este programa Justamente lo que hace Es borrar Entre otras cosas Todos los idiomas Que no nos interesan Y dejar por ahí Los recomendables Que serían El inglés Y el idioma nativo De ustedes En este caso El castellano Acá donde dice Traducciones Ven acá Están tildados Español Inglés Todos los demás idiomas Están Destildados O sea Están desinstalados Por defecto Les instala absolutamente Todos y cada uno De estos idiomas Para qué quiero yo El sistema operativo Un sueco Por ejemplo No me interesa Bueno Es bastante espacio Que se van a ahorrar En el rígido Así que eso es algo Que pueden hacer Con este programa Y acá le tildan Este por ejemplo Ya no me interesa Porque ya está Esto se hace una sola vez Lo de borrar los idiomas Ya no me interesa Que vuelva a mirar eso Tildan lo que quieran Que el programa Analice Entonces acá tildo Que quiero que mire La caché Los registros Bueno muy similar Al otro ¿No? Este La papelera Bueno diferentes Cositas que quiero Que mire Puedo cliquearla acá Donde dice Aplicaciones Por ejemplo Para borrar una aplicación Si yo me voy A aplicaciones Y le puedo tirar Una aplicación acá Para que la borre Para que la desinstalen O sea el programa También funciona Como un desinstalador Tiene extensiones Entonces acá me muestra Las cosas Por las que yo he instalado Sobre todo Estos son los widgets Los widgets Del dashboard Están acá Los que yo instalé Aparte de los que vienen Del sistema Para si los quieren Desinstalar Y un borrado rápido Para borrar Diferente tipo De archivito Que quiero borrar Por este lado Y listo Pongo análisis Y voy a empezar A analizar Todas las cosas Que yo le tilde Puedo obviamente Clicar en cada uno Y acceder A un poco más De cosas Pero listo Análisis Y lo empiezo a hacer Muy interesante Pero no se queda acá Este programa Este programa También lo que hace Es borrar La porquería Que se generen En los rígidos O en los pendrives Todo lo que se genera Con el spotlight Toda la La data La reindexización Que hace El spotlight Bueno Borra también eso Automáticamente Cuando enchufan Un pendrive O un rígido externo El programa Borra automáticamente Las cosas Que ya no están más En ese Dispositivo Todas las cosas Del spoiler Que no están más Borra todo Así que Lo hace solo automáticamente Así que eso también Es muy bueno De esta aplicación No hace falta Que la aplicación Este abierta Se abre sola Se ejecuta eso Solo No se abre esta aplicación Van a haber Una ventaja Pecanita muy chiquitita Que les dice Que está justamente Borrando No interrumpe El uso de ustedes Así que Muy buena esta aplicación Realmente yo la Recomiendo mucho Al Cleanman Mac Muy fácil Y unas cuantas cositas Que se pueden Hacer con eso también Y después La última aplicación Se llama Mac Keeper Es ese Robotito Que está ahí También es buena Por ahí La muestro como tercera Porque es la que Por ahí menos Bola le doy Pero es Buena aplicación Y con esta Bueno Podemos hacer Muy similares También Cosas muy similares A Mac Keeper Ven que acá tienen Lenguajes Para borrarle Los lenguajes Borrarle cosas Duplicadas Que por ahí tengan Le busca archivos Duplicados Y se los borra Para no tener de más Blackache Binarios Tienen diferentes Tienen diferentes Herramientas Para recuperar Cosas que hayan Borrado Por ahí Pero bueno Muy muy similar A los otros Tienen esta opción De One Click Scan Como una cosa Automática En la que Les chequea Absolutamente En todas las cosas Al mismo tiempo Entonces ahí me está diciendo Lo que está ocupando Estas cosas Y las cosas Que inclusive Puedo borrar Y De hecho acá Bueno esto habría que ver Que dice 20 gigas No creo Hay que estar Con estos programas Una aclaración que hago Hay que tener mucho cuidado ¿No? Hay que ser muy cautos Porque por ahí El programa es inteligente Pero está ahí nomás Pueden que a veces Metan la pata Y les borre cosas Que en realidad No querían borrar Que eran cosas de ustedes Hay que tener mucho cuidado En cuando escanea Y no darle a aplicar de una Sino mirar bien Que es lo que está borrando Porque pueden Que les esté borrando El archivo Cosas personales De ustedes En este caso Yo recomendaría Expulsar El rígido Por ejemplo En mi caso Que mis archivos personales Estén acá Yo ya sé Que este rígido Está perfecto No tiene ninguna cosa rara Puedo expulsarlo Para que No se meque Y se meta con este rígido Y se meta con el sistema operativo Y borre todas las porquerías Del sistema Pero no de mi rígido Personal Así que eso es algo Que por ahí Recomendaría yo Hacer En el caso De que trabajen De esa manera Pero bueno Voy a mirar ahora Bien que es esto De 20 gigas Porque es medio De irrisorio 20 gigas De no sé De qué Pero bueno Ahí subió más Acá tildan Qué es lo que quieren O no Borrar Por ejemplo Acá Me está diciendo Que me quiere borrar Cosas De mi máquina virtual De Windows XP Que en realidad No quiero borrar Si no me voy a estar borrando Todo eso Así que hay que ver bien Qué es lo que quiere borrar El programa Porque por ahí Puede ser Que estaba haciendo macanas Pero bueno Todos estos programas Realmente son Son muy piolas Con ese detalle Que tenés mucho cuidado Qué es lo que borraron Por ejemplo Estas cosas Yo para nada Quiero que me borre Así que bueno Hay que tener cuidado Qué es lo que está haciendo El programa Pero bueno Pueden chusmear Estos tres programas Que la verdad Que los tres Son muy buenos Aunque en sí El Mac OS X No necesita mucho mantenimiento Realmente es un sistema operativo Muy sólido Que Yo esto lo hago Muy de vez en cuando Realmente Muy de vez en cuando Realmente no necesita Mantenimiento prácticamente Es Es un sólido sistema operativo De hecho Desde que yo compré La computadora Jamás Tuve que formatearla Jamás En ningún momento Tuve que Se me corrompió el sistema Y tuve que volver Nunca Jamás Siempre estoy actualizando El sistema Poniéndole Sacándole Programas A lo pavote Y nunca se me corrompió Nunca se me dañó Nada Es increíble Es increíble De los dos años Que tengo en la computadora Jamás tuve que formatearla Y volver a empezar Anduvo siempre En Windows Obviamente También tenemos Muchísimos Programas Para Para optimizar El sistema operativo Y ahí sí que Los recomiendo usar Porque en Windows Porque en Windows Sí que se genera Muchísima porquería Yo uso dos programas En Windows Que son Me parecen buenos Uno se llama Dejo los links En la descripción del video De todos estos programas Que muestro Uno se llama Ccleaner Que es un programa Muy fácil de usar Gratuito Y es muy Muy buen programa Realmente es bueno Se actualiza todo el tiempo Es un muy buen programa Para Para optimizar el sistema Y tengo entendido Que también ha salido Una versión para Mac De ese programa Y el otro programa Muy bueno Para Windows Se llama TuneApp Y también Muy buen programa Siempre actualizado Está Y fácil de usar Pero Un poquito más complejo Un poquito más De opciones Pero realmente Esos dos programas Son muy buenos Para tener el sistema Limpito Optimizado Corriendo bien Así que bueno Esto ha sido todo Con respecto a la Optimización Y limpieza De los sistemas operativos Espero que Les haya interesado Nos vemos en la próxima Hasta luego